Desde que sale el sol, la luz empieza a tener un brillo especial, un color que llena de pasión, de trabajo, de emoción, de esfuerzo y corazón. Es la imagen de quienes cada momento buscan que la educación llegue a todos los rincones de la sociedad, los licenciados en intervención educativa. ¡Hola niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Vamos a ir lavando las manos! El haber estudiado esta carrera de licenciatura me permitió adquirir las herramientas para darle a los niños el aprendizaje mucho mejor y que lo aprendan más rápido. Realizo mi trabajo de educadora. Se me da la facilidad de tener ese contacto con los niños, ya que son niños de educación inicial. Tener en práctica los conocimientos teóricos que se me dieron en la licenciatura, ya que el contacto de tener con los niños es muy importante, porque de ahí depende el transmitirle uno mismo el aprendizaje. Si el niño no trae alguna, ¿cómo se dice? Alguna, algún dolorcito, vaya. Entonces ya nos vamos por el lado emocional. Ya le empezamos a preguntar al niño, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Por qué estás triste? ¿Te duele algo? Entonces ya nosotros empezamos a apapacharlo, a motivarlo, a decirle, ve, mira, ya va a empezar la clase, mira qué bonitos dibujos tenemos, vas a trabajar con este material, etc. Que se distraiga. Hagas de cuenta, sí, que lo distraemos y ya lo integramos en las actividades. Yo transmito la información de una manera un poquito fuera de lo común, ya que como me vieron con esta discapacidad, yo a veces tengo que ingeniármelas de que tengo que o a veces estar parado o sentado y usar mucho el dinamismo del cuerpo humano. Y muchas veces los niños me dicen, maestro, yo escribo, yo pongo la fecha, este, maestro, quiero, queremos reforzar este tema, pero también queremos que nos dé otra herramienta nueva. ¿Y qué herramientas yo les doy? La confianza, el diálogo, la confianza mutua. Arriesguense. Arriesguense en el aspecto de que lo cotidiano lo hagan parte suya, porque ya estamos en un mundo de constante cambio donde hay personas con diversas discapacidades, pero también hay gente detrás de eso que quiere aprender, quiere ser altruista, quiere echarte la mano, pero en sí busquen información con las personas dándoles el respeto que se merecen. Si les viene a la mente cuando digo, levante la mano, cuando les digo, para hablar. Sean los creadores de nuevos conocimientos para las futuras generaciones. Gracias. 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 Mi función es el acompañamiento educativo en niños de primero y segundo grado de primaria. y como sabemos, diagnosticando a los alumnos y posibles soluciones de problemas. Por consecuencia de la pandemia, los alumnos atrasaron demasiado, ya que tuvieron muchos problemas de la intrascriptura, socioemocionales y sobre todo en socialización. Celebría. Pues, que aproveche la oportunidad que tienen para realizar varios proyectos ya sea en el ámbito educativo, ayudando a alumnos, rescatando lo referente a la educación. Considero que es necesario que los estudiantes LIE tengan más contacto con escuelas o centros de educación inicial para que ellos demuestren ahí esa teoría para que la lleven a la práctica. Nuestra carrera es agregar nuevas materias que creo que son de tal importancia como psicología e inclusión, ya que actualmente en las instituciones hay muchos alumnos con déficit o alguna discapacidad. Diera la oportunidad a los alumnos de ir afuera a las instituciones públicas y privadas a que ellos aprendieran más sobre lo que realmente se trabaja por fuera. Por decir, para adquirir más experiencia y salir ya más preparados y tener una idea clara de lo que viene siendo cómo trabajar o en qué trabajar en esta licenciatura. Busquen las capacidades que tiene cada niño y luego transformenlas en algo nuevo, porque no sabemos si algún día nos venga un niño con discapacidad, un niño con el vocabulario que le falte y también que sean capaces de crear nuevas herramientas para ellos en cuestión del lenguaje para todos. Y lo más importante, que no excluyan al alumno, que sea incluido en el aula. Los LIE se convierten en defensores del aprendizaje. Cuando el astro rey se va, descansan, sueñan, esperan el siguiente día para continuar su gran misión, esa que mueve su corazón y vocación, el ser verdaderos luchadores incansables por la educación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.